El proyecto de Moonbirds por Kevin Rose es todo un éxito, han levantado ya no sé ni cuántos ETH pero muchísimos, salieron a 2,5 ETH, 10.000 NFTs, le regalaron los primeros mil, o sea, regalaron 2.000 a los de Proof, que era su anterior colección, que es como un pase, el primer concepto era 1.000 pases NFT de Proof para poder entrar a un Discord y hay que decir que, bueno, ahora mismo el NFT de Moonbirds creo que estaba en 33 ETH en un par de semanas y han hecho 100.000 ETH de volumen tradeado, loquísimo. La locura. Y la pregunta es por qué ha pasado esto, ¿no? Y básicamente hay que entender que el que está detrás es Kevin Rose, Kevin Rose fue de los primeros en crear DIC, que es una plataforma de redes sociales en su día. Es muy amigo de Tim Ferriss, ha estado mucho en el canal de Tim Ferriss, fue el primero que creó un podcast sobre NFTs, entrevistando a los fundadores de CryptoPunks, de Artblocks. Es como que estuvo en el momento perfecto al principio, ya tenía la reputación, ya ha construido productos, ha construido empresas de más de 50 a 100 trabajadores. Todo eso cuenta a la hora de apostar por un proyecto, por algo, ¿no? Mucho del éxito se debe entonces a la figura, ¿no? De quien está detrás de la comisión. Más que la figura, como por ejemplo un influencer, es la reputación en el sector, ¿no? Y entender qué es lo que tenía. Y aparte ha ejecutado muy bien, porque ya ha contratado equipo, los fondos los está reinvirtiendo, les ha puesto un salario de 50.000 euros o dólares y punto, y lo otro es como para adelante, para hacerlo crecer. La utilidad de los NFTs van a hacer una conferencia, van a hacer que puedas entrar a diferentes sitios, whities específicas, bueno, es bastante interesante. También hay una cosa muy interesante que lo llaman nesting, que esto es una cosa que me ha encantado, que es decir, en vez de stakear tu NFT, simplemente han hecho una función que te obliga a quitarlo del mercado, pero no has de stakearlo, o sea, lo sigues teniendo tú, se llama nesting, y básicamente eso lo que hace es que cuanto más tiempo esté nesteado el NFT, tendrás más recompensas, y si en un futuro lanzan un token o lo que sea, recompensarán a quien más haya estado nesteando el NFT. Vale, vale. Porque según ellos decían que los board tapes que lanzaron su token, tú podías haber comprado un NFT de board tape una semana antes del lanzamiento del token, consigues el token, vendes el token, y vuelves a vender tu NFT de board tapes. Es como, y alguien que lo tenía desde el principio ha obtenido lo mismo que alguien que ha hecho esto. Que alguien que lo ha hecho, claro. Y eso no es algo que a ellos les gustaba, ¿no? Y este concepto de nesting me gusta mucho de Moomberts, la reputación y todo ha hecho que, bueno, es de locos, un proyecto en 33 Ethereum hace dos días ha salido, es una locura. También he visto que no estaba ausente de controversia, ¿no? Tengo entendido que algunas personas dijeron que, bueno, que capaz era una estrategia de lavado de dinero, o que también estaba Jimmy Fallow, que si no sabían si le habían regalado o había comprado el NFT. O sea, había como algo de esto alrededor del proyecto, ¿no? Yo creo que siempre que hace ruido va a pasar sospechas de todo tipo. Totalmente. Pero vamos, el equipo, dudo que esté lavando dinero, Kevin Robs ya se gana muy bien la vida, he visto entrevistas con él, dice que el momento más difícil para ellos es el lanzamiento, porque no es lo que más les gusta, lo que a ellos les gusta es crear producto, crear utilidad, y ahora que han conseguido esto, pues ya pueden darle caña. No, y también es una persona que apuesta mucho por la tecnología, o sea, por las revoluciones tecnológicas. De hecho, por ahí leí que se había centrado en los NFT, porque él tiene la certeza de que esta tecnología con la blockchain y los smart contracts, de alguna manera van a ser la próxima etapa en la revolución tecnológica, sobre todo en el tema de propiedad digital, ¿no? Entonces, vale, es interesante. Yo estaba viendo, vi por encima del proyecto, y me llevó a preguntarme eso, o sea, ¿qué hace que una colección tenga ese boom, no? Que de alguna manera, de repente, salgas al mercado y pases de lo desconocido a traer miles de dólares, millones de dólares en días, ¿no? Entonces, bueno, pero ya más o menos me has comentado que hay detrás del éxito de la colección. Entonces, bien, bien por Robs. Total. Bueno, otro proyecto más que parece que va a ser un blue chip. Sí. Y ojalá, porque la está petando, o sea, va creciendo, superó por mucho a colecciones como Doodle o CoolCats, que ya son grandes en el sector, ¿no? Pero bien, Doodle se recuperó, Doodle se ha recuperado, tuvo un pequeño bajón y ya está subiendo de nuevo, así que, vamos, el sector NFT se fortalece. Y hemos llegado al final de otro video de No Solo un JPG. Recuerda que se está acercando el evento de No Solo un JPG y puedes hacerte con uno de nuestros NFTs a través de nuestro Discord, siempre con los links oficiales, lo tendrás aquí abajo. Y nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.